Hola, te saludo a Big Aide Camino de KONW con las noticias locales. Aquí está en redes de las noticias de hoy. Te dirémos dónde un sospechoso violó sexualmente a una joven con una discapacidad. Y te dirémos sobre una bomba que fue encontrada en frente de una casa en el condado de Yakima. Todo eso sale a las 6 de la tarde, solo en KONW, tu canal local.